Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Un placer encontraros por aquí de nuevo. Hoy en Clubes del Mundo os presentamos la historia de uno de los clubes más importantes de Brasil, el Fluminense Football Club de Río de Janeiro. El Fluminense disputa sus partidos más importantes como local en el famoso Estadio de Maracaná, que cuenta actualmente con un aforo para 87.000 espectadores. El Estadio de Maracaná fue inaugurado en junio de 1950. En este estadio se disputó la final del Mundial de 1950 entre las selecciones de Brasil y Uruguay, un encuentro que ostenta el récord de público en partidos oficiales con más de 250.000 espectadores presentes en aquella final. El estadio, que originalmente tenía un aforo para 200.000 personas y por motivos de seguridad, fue reacondicionando su capacidad hasta la actual cifra de aforo. En 2016 fue el lugar donde se realizaron las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Verano 2016. Originalmente jugaba en su estadio, que era el Estadio das Laranjeiras, en el barrio homónimo, donde se fundó. Fluminense obtuvo cuatro títulos del Campeonato Brasileño de Serie A. También fue campeón de la Copa de Brasil de 2007 y de la Primera Liga de Brasil de 2016. El Fluminense fue fundado el 21 de julio de 1902 en Río de Janeiro por Oscar Cox, un brasileño de origen británico. Establecido en el entonces barrio aristocrático de las naranjeiras, Fluminense fue forjado por los hijos de la élite carioca que habían entrado en contacto con el fútbol durante sus estudios en Europa. Y en efecto, Oscar Cox introdujo el fútbol en Río de Janeiro después de concluir sus estudios en Suiza, donde jugó y aprendió a disfrutar del fútbol. El tricolor fue la primera institución de Río de Janeiro fundada con el propósito de jugar al fútbol y por ello también es considerado el decano de los grandes clubes de Brasil. El primer logro futbolístico fue en 1906, cuando Fluminense ganó su primer campeonato carioca a nivel regional. En 1924 el Fluminense tenía 4.000 socios, un estadio para 25.000 personas e instalaciones capaces de sorprender a los clubes más grandes de Europa. El clásico partido llamado Fla-Flu es considerado el derbi más grande en la historia del fútbol brasileño y el único clásico a nivel mundial con nombre propio. En el clásico entre Fluminense y Flamengo, del 15 de diciembre de 1963, se produjo el récord de asistencia de público en partidos de clubes con 194.603 espectadores. Fluminense fue el club que ganó más títulos estatales en el estado de Río de Janeiro durante el siglo XX, con lo cual se adjudicó el título simbólico de campeón carioca del siglo XX. Y desde el 2008 Fluminense ostenta la condición, junto al Flamengo, de ser el mayor campeón del torneo carioca con 31 títulos. El Fluminense es el quinto club que más jugadores cedió a la selección nacional brasileña en las Copas del Mundo. Su primer reconocimiento internacional llegaría en 1949 con la obtención de la Copa Olímpica, también conocida en portugués como Tasa da Honra. Dicho trofeo se entregaba anualmente en reconocimiento al club que más hacía en pro del olimpismo y del deporte a nivel mundial, según el juicio del Comité Olímpico Internacional. Algo así como un premio Nobel del Deporte. Entre sus mayores glorias deportivas se encuentran la conquista de la Copa de Río de 1952, torneo precursor del actual torneo mundial de clubes, aunque no reconocido como oficial para la FIFA. A nivel regional conquistó dos torneios Río Sao Paulo, el primero en 1957 de manera invicta y el segundo en 1960. La gloria deportiva llegaría en 1970 cuando el equipo conocido como la Máquina Tricolor conquista su primera Liga Brasileña, entonces conocida como la Tasa de Prata, que fue la génesis del actual Brasileirao. En 1984 el Fluminense gana su segunda Liga Brasileña con toda justicia y merecimiento. Y una campaña desastrosa llevó al club al descenso en 1996. Pero fue gracias a un conjunto de maniobras políticas turbulentas que se produjeron por el escándalo de corrupción conocida como caso Ives Méndez, que Fluminense pudo permanecer en la máxima categoría nacional. Sin embargo, descendería al año siguiente a la Serie B. Pero la tragedia sería aún peor. El club no fue bien en la Serie B y descendería a la Serie C en 1998. Algo inédito para la historia del fútbol brasileño. En 1999 el Fluminense ganaría el campeonato de la Serie C y en 2001 el Fluminense acabó retornando a la primera división del fútbol brasilero. Desde entonces se ha mantenido siempre en la Serie A. Su hasta ahora única Copa de Brasil la gana Fluminense en el año 2007. En una doble final vencen al Figueirense por marcador global de 2 a 1. En 2008, tras vencer a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores ante más de 84.000 aficionados, el club jugó por primera vez en su historia una final de la Copa Libertadores de América. No obstante, en la excelente campaña, dicha final disputada frente a la Liga de Quito le fue esquiva. El partido de ida jugado en Quito lo perdió 4 a 2. El de vuelta, jugado en el estadio de Maracaná, lo ganó 3 a 1. Al no valer la regla del gol de visitante en la final, fueron a definición por penales, instancia donde el equipo ecuatoriano se coronó campeón. En 2009, junto al experimentado goleador Fred y con el apoyo incondicional de sus aficionados, lograron no solo una escapada sensacional del descenso, sino que también llevaron al club a disputar su única final de Copa Sudamericana. Final que perdería contra su verdugo de la Libertadores, la Liga de Quito. En 2010, el Brasileirao asomaba como único título posible para el Fluminense. De la mano del argentino Darío Conca, el Fluminense logra colocarse en las dos primeras posiciones de manera intercalada durante las últimas 10 fechas. Finalmente, en un desenlace apasionante, Fluminense logra el Brasileirao a Guaraní con gol de Emerson. Es así que 26 años después del título del legendario equipo de Romerito y Branco, en 1984, Fluminense vuelve a ser campeón brasilero. Así retomó la gloria de antaño. La gloria se vería ampliada en 2012. Ese año Fluminense realizó una campaña impresionante. Logró el tetracampeonato, tres jornadas antes de su finalización y con el goleador del certamen. El 11 de noviembre derrotó por 3-2 al Palmeiras en la fecha 35, con dos goles de Fred, goleador del torneo con 20 goles y jugador decisivo para la obtención del título. Así el club consiguió una marca inédita hasta entonces. Ningún club en la historia del Brasileirao con 20 equipos había conquistado el título en la jornada 35 con la cantidad de puntos que obtuvo el Fluminense. Fue un total de 76 unidades. Fluminense forma parte de los cuatro grandes de Río de Janeiro, junto al Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama, quienes son sus rivales. Está considerado por los medios brasileños uno de los clubes del selecto grupo denominado los 12 grandes. El principal rival del Fluminense es el Flamengo, un club de remo que comenzó a competir en fútbol en 1912, después de que los mejores jugadores del Fluminense partieran del mismo para fundar el Flamengo. Su rivalidad crece porque Flamengo es considerado el club más popular de Brasil y tradicionalmente se vincula a Flamengo con la clase obrera y a Fluminense con la clase elitista, convirtiendo al encuentro entre ambos en una especie de lucha de clases, además de encontrar a los dos clubes más laureados del fútbol carioca. El enfrentamiento con este equipo se le denomina FLA-FLU y es considerado como uno de los más atractivos del mundo. El Fluminense tiene alrededor de 3 a 5 millones de hinchas según las últimas encuestas. El Fluminense es el equipo más representativo de las clases altas de Río de Janeiro. La torcida de Fluminense se autodenomina comúnmente como una hinchada de la ente. La hinchada del Fluminense tiene hermandad con la de Vélez Sarsfield de Argentina. De todas formas, la hinchada del Fluminense se hace gala de su origen británico y se identifica con la colectividad italiana de Río de Janeiro. De cualquier modo, la amistad está vigente y se consolida con los años. Para nosotros en Clubes del Mundo fue un placer poder hablaros de la historia de este gran equipo brasileiro como es el Fluminense Fútbol Club. Hacer un vídeo nos cuesta mucho trabajo y dedicación por lo que os pedimos que compartáis el vídeo para que más personas puedan formar parte de nuestra gran comunidad. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Recordad que todos los equipos son importantes. ¡Claro que sí! ¡Un abrazo grande de los grandes grandes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!